Nacía así la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Fue el instinto autoritario de Luis Echeverría, narcomilitares y acaparadores quienes provocaron la muerte en ambos bandos. Sobre esto ahondaremos en el siguiente episodio de este documental. Bien, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias Rogelio Montemayor por sumarte a esta transmisión. Para esta hora ya deberíamos estar con Genaro Vázquez, pero ya saben que hay imponderables. Entonces, pues vamos a continuar. De todas maneras, recuerden que este programa va a tener tres grandes ejes. Uno de ellos es pues la bipolaridad en el partido Morena, la gran esperanza de la cuarta transformación que nos está fallando a muchos mexicanos, sobre todo a los más vulnerables que son las personas privadas de su libertad. Vamos a hablar de la guerra sucia de la que formó, de la que fue víctima. Este último insurgente mexicano, que fue el profesor Genaro Vázquez Rojas. Y vamos a hablar de los asesinatos de los periodistas. Rogelio Montemayor, muy buenas tardes, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola a todos ahí, en este programa tan novedoso, ¿verdad? Porque empezamos este año con muchas ganas y sobre todo mucho amor a esta patria aún dolida. Ramsés, feliz año a ti y feliz año a Nidia y felices fiestas. ¿Cómo les va? Bien, pues mira, ¿qué te parece, Rogelio? Vamos a ver un video que realizamos cuando te encontrabas en la Ciudad de México, si te parece. Y cuando regresamos nos platicas ahorita dónde estás. Oiga señor, buenas tardes. Rogelio, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo acá? Pues fíjate que vine de compras, vine a comprar unos chocolates rocío, lo cual está muy rico, ya está vacío el vaso, un chocolate calientito muy sabroso. Se los recomiendo. Y fíjate tú que estoy muy contento, que es un negocio con una austeridad y un impacto comercial muy suave. ¿Por qué? Porque yo quiero decirle a Carmen Aristegui que los metros cuadrados que tiene ese negocio, el negocio rocío, los chocolates de los hijos de Andrés Manuel, es una empresa que mide 4 metros de ancho por 3 de fondo. Estás hablando de 12 metros cuadrados. Entonces, invitamos a la gente a que venga a degustar aquí en la calle Guatemala, número 20, y venga a degustar uno de los chocolates más sabrosos hecho en México, de chocolate. Así es que vengan. Oye, pero están caritos, ¿no, Rogelio? Pues no, yo creo que no. Esta caja, colapes, me costó 800 pesos, pero está en un lugar muy bonito, sería para mí un buen regalo, y se los recomiendo. Este, yo no sé qué puede ser caro, qué puede ser barato, pero yo tengo la posibilidad de comprarlo, y lo llevo como un recuerdo de alguien que dio muchos años de su vida por estar en una patria mejor, en una patria justa para todos. Oye, Rogelio, pero tú eres muy crítico de Morena, andas quejándote de algunas cosas, ¿cómo es posible o cómo puedes explicar que seas tan apoyador de López Obrador y luego dices que la 4T ya no sirve y que hay que cambiarla por la 4.5T? Bueno, una cosa es el gobierno de Andrés Manuel, que ha hecho muchas cosas y ha transformado la vida pública con la bandera de la honestidad, del trabajo, y sobre todo el trabajo, hacia el beneficio de los más pobres. Morena, desafortunadamente, se ha contaminado por intereses cultos, por intereses manejados por la élite, por los presidentes, en este caso por Mario, donde no nos ha dado la oportunidad de participar, donde no está clara la forma de escoger a nuestros candidatos, donde no hay un debate interno y una confrontación de ideas para sacar de entre todos los aspirantes a los mejores posicionados en la aportación de una plataforma política, de explicarle a Juan Pueblo tres cosas. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es su participación? ¿Por qué van a participar? Y sobre todo, ¿cuál es su aportación al ser un presidente municipal o al ser un diputado federal, un senador? Eso para mí es más importante, dar a conocer y el contraste de ideas. Esa es la mejor ruta, esa es la ruta de la izquierda. Tú eres de Coahuila, pero vives en Estados Unidos, trabajas en Estados Unidos, mandas dólares a México. ¿Tú crees que Morena está en sus encuestas tomando en cuenta la fuerza migrante? Pues la verdad no, y no con claridad. Desafortunadamente tenemos que seguir para limpiar ese tipo de actos políticos, donde exista un piso parejo para todos y donde tengamos la oportunidad de participar y ser tomados en cuenta. Fíjate, Ramsés, que ahora en las elecciones pasadas se inscribió un total de cinco, medio millón de hombres libres y mujeres presentaron su documentación en Morena para participar en esta contienda interna de Morena para las diputaciones y presidentes municipales. No todos tuvimos la oportunidad de ser elegidos. Desafortunadamente ya tenían la lista y tenemos que tener un piso parejo con una aportación de ideas, con una crítica y con un contraste de ideas en la aportación de lo mejor de nosotros para este metro cuerposo en el que estamos viviendo. Gracias, Rogelio. Hasta pronto. Bueno, pues adiós, Rogelio, Ciudad de México. Pero, hola, Rogelio, Estados Unidos. ¿En dónde te encuentras? Cuéntanos. Pues bueno, yo estoy trabajando acá en la ciudad de Álamo, Bordo. Estoy trabajando, pues, algunas horas aquí, muy contento con un grupo de gente muy talentosa de varios países. Y bueno, y desde acá queremos seguir participando en política. Queremos aportar, Ramsés, lo mejor de nosotros para que a México sea transformado de fondo. Porque la verdad es que le falta mucho. México es un país con mucho dolor. Y gracias a este dolor nos atrevemos nosotros a expresarlo. Y fue como construimos esta plataforma de la 4.5T. Estamos ya esperando en unos minutos. Va a entrar uno de los, pues, hombres que más apoyó, que más trabajó con Andrés Manuel López Obrador durante todas sus campañas a la presidencia de la República. Él se encuentra ahora como presidente de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Pero bueno, como hoy es domingo, pues, hoy puede también dedicarnos un poco de tiempo. Rogelio, no sé cómo andes tú, el tuyo, pero, pues, quisiéramos aprovechar tu presencia para que nos cuentes qué es esto de la 4.5T. ¿A dónde va? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Mira, me di la tarea a escribir estos cinco puntos que nosotros queremos exponerlos de una vez aquí, en esta plataforma y en esta oportunidad que nos estás regalando. Y con el permiso de Nidia, empiezo. La 4.5T nace con la finalidad de construir una agenda política, social, algo así como una ingeniería política. Lo dividimos en un gran total de cinco puntos. Punto número uno. Los derechos, todos deben de ser respetados hacia nuestras niñas en México. En México hoy se venden las niñas amparándose estas malas costumbres en usos y costumbres de los pueblos originarios. Y nosotros nos preguntamos, ¿Y dónde quedan los derechos de nuestras niñas en México? Ya que México es miembro de la ONU y la UNICEF. En el punto número dos, atendemos el tejido social. Hay una descomposición social, en gran parte por la falta de tiempo de convivencia familiar. Pero mamá y papá tienen que salir a trabajar. Tienen que dedicarle más de 80 horas de trabajo entre mamá y papá. Y no hay tiempo para la pareja. No hay tiempo para los hijos. Solo tiene el día 24 horas y las cuentas no salen. Son 10 horas para trabajar diariamente, más 8 horas para dormir, más 3 horas de transporte, más una hora para cocinar, una hora para hacer el aseo personal, y una hora para limpiar la casa. Dando un total de 24 horas. De lunes a viernes, no hay tiempo para una convivencia familiar. Y esto desata una gran cantidad de divorcios, una gran cantidad de que nuestros hijos están consumiendo drogas, alcohol y otras cosas. Si en lugar de 48 horas a la semana trabajamos 35 por semana y demostramos al Departamento de Recursos Humanos en qué usamos esas 13 horas, se nos pagará siempre y cuando esas 13 horas las invertimos en nuestra familia. Menos divorcios y más amor. La número 3. Existen más de 50 mil presos que se les fabricaron delitos. Familias sufriendo en todo México. Y los delitos fueron fabricados por esa palabra que nuestro presidente dice todos los días, llamado PRIAN. El PRIAN fabricó a más de 50 mil seres, hombres y mujeres, de buen corazón y de buena voluntad, se les fabricó un delito y están ahorita privados de su libertad. ¿Y dónde está el Protocolo de Estambul? Que es un manual de las Naciones Unidas para la investigación y documentación eficaz de tortura y otros crueles, inhumanos o degradantes. Y para la presentación de hallazgos físicos y psicológicos frente a entes jurídicos y de investigación. Número 4. La medición de las actividades legislativas. Una evaluación, Ramsés, en la cual se mide el desempeño de los candidatos del Partido Morena que lograron un cargo público y de una vez al resto. Todos, desde un cargo como regidor, presidente municipal, síndico, diputado local y federal, y los senadores. Son legisladores. No votamos para que ellos griten y digan el comportamiento del PRIAM. Así como existe la norma oficial mexicana 035, nosotros en la 4.5T queremos que se le mide la productividad a todos y cada uno de los políticos en México. Y cerramos con el quinto punto que es cambiar el currículo educativo actual. Este currículo educativo desde nivel primaria, secundaria y bachiller está caduco. México requiere actualmente pagarle bien a los maestros porque en ellos, en sus aulas, se encuentran los futuros médicos, los futuros licenciados, los futuros ingenieros. Ahí se construye la ciudadanía. En la otra entidad, es en la familia. Por eso mismo, nosotros en la 4.5T queremos que ya no pasen otros tres años porque ya han pasado más de mil días y seguimos en las escuelas teniendo el mismo caduco currículo educativo. Nosotros proponemos en la 4.5T leer un libro por mes, educar a los niños en la oratoria y la lectura, el amor a los libros. La matemática financiera es muy importante porque los niños deben de amar y respetar a sus padres reconociendo el esfuerzo que papá y mamá hacen para ganar. Los niños creen que ir al mercado y pagar con un plástico es muy sencillo y no va en el fondo. El civismo, respeto a nosotros mismos y a la figura de la mujer, salud y alimentación. Los niños deben de conocer las enfermedades y trabajar en casa y llevar esa información para evitar en una buena alimentación enfermedades. la respiración y el deporte, el código de la respiración, oxigenando tu cuerpo y el hacer ejercicio para activar la circulación entre otras materias. Por eso estamos nosotros trabajando y presentando el qué queremos y el cómo lo queremos realizar. qué es lo que queremos aportar a México para que existan más familias felices, decirles el cómo, no nada más el título de que seamos felices, de recibir un ingreso fijo y mensual a nuestros jóvenes. No, Rancés, este país requiere una transformación de fondo y la educación, el amor y la familia debemos de reconstruirnos y reconstruirla y tenemos la obligación todos de no quedarnos callados. Pues Rogelio, muchísimas gracias. Habrá mucho que desglosar. Yo conozco más o menos el programa. Me gustaría que Nidia, que lo está escuchando por primera vez y el magistrado Rufino León nos hagan sus comentarios, pero aprovecho el magistrado para darle la bienvenida, agradecerle mucho su presencia. Usted desempeña una función actualmente en el gobierno federal, en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, pero hoy es domingo, así que nos podemos dar el permiso de platicar con usted en otro aspecto de su vida. Usted es un maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual a mí me da mucho orgullo porque también yo seré pronto egresado de la UNAM en la carrera de la licenciatura en Historia. Pero es también un importante apoyo de Andrés Manuel López Obrador de muchos años, de más de una década, en sus esfuerzos por llegar a la presidencia de la República y lo vimos inscrito en la campaña para la gubernatura del Estado de Hidalgo. Sin embargo, pues nada más lo vimos un ratito y luego luego se nos desapareció. Maestro, bienvenido, buenas tardes, feliz año nuevo y ahora sí platíquenos, por favor. Muchísimas gracias Ramsés, un saludo afectuoso para ti, feliz año también para todos, saludo con mucho afecto a Rogelio Mantemayor, a Nidia, es un placer estar en este programa Ramsés y sobre todo que arranca y arranca con mucho punch. Como bien dices, bueno, pues yo soy magistrado por un accidente en la vida, un accidente interesante sin duda alguna que me gusta, que me encanta como tú lo sabes porque hemos conversado muchas veces más allá del tema profesional que me encanta como lo comentas hoy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México honrosamente donde tengo una licenciatura y una maestría pero más allá del tema institucional durante muchos años diría que unos 25 años pues realmente he militado en la izquierda he trabajado como bien comentas al lado del presidente pues en las causas más importantes de este país me tocó encabezar ahí el movimiento de la resistencia civil pacífica en donde como coordinador de organización ciudadana de su campaña de 2006 pues tuvimos una interacción ahí importante vivimos muy de cerca todo este movimiento tan interesante yo siempre he dicho que después del 68 el movimiento que más ha sacudido la conciencia nacional pues es la resistencia civil pacífica un escenario importante nadie me puede contarlo lo que hemos vivido ahí hoy hay muchos dirigentes o mucha gente que se dice dirigentes muchos colados muchos advenedizos muchos oportunistas en nuestra querida 4T y que realmente pues tienen una importancia relevante no solo en la administración pública sino también en el en el poder legislativo algunos incluso en el poder judicial pero realmente la visión y lo que en lo personal pienso es que la apuesta de este gobierno y sobre todo como dice el señor presidente a la mitad del camino pues se ha reconstruido esta parte que como izquierda hemos perdido es depurar un poco esta circunstancia que si continúa así mantendrá al país en una estatización que relativamente ha tenido a la mitad del camino y bueno pues lo de lo que se trata es cómo logramos construir cómo logramos seguir surgiendo sobre esa pureza sobre esa visión de la izquierda que tiene el presidente y que por desgracia pues no muchos lo hemos acompañado en algunas ocasiones porque no nos dan la oportunidad como pasen la candidatura para Hidalgo y en algunas otras ocasiones porque reitero llegó gente de todos los lados en una visión de izquierdas y en una posición real de la izquierda y muchos otros inclusive de la izquierda una vez que llegaron a las posiciones importantes pensando que fue por ellos y no por el presidente pues se han olvidado de la causa de la izquierda se han subido en el glamour del poder y realmente eso no abona ni ayuda para esa transformación para esa cuarta transformación que requiere el país y muy rápido para dar la interacción que tú marques Ramsés y a los compañeros decirte que en el caso de Hidalgo como bien comentas me inscribí como aspirante luego como precandidato y estamos ahí caminando sobre el tema lo anuncio como primicia en este programa que me encanta tengo impugnado el proceso ayer el 31 perdón el viernes presenté mi impugnación ante el tribunal toda vez que la comisión de honestidad y justicia de Morena pues me sobreselló el procedimiento me sobreselló mi impugnación porque dijo que no existía el acto impugnado es decir que que no se había determinado todavía las personas que van a fungir como precandidatos y entonces pues yo le pregunto al dirigente nacional a Mario Delgado pues que hace anunciando ahí precandidaturas que hace anunciando ahí a quienes aspirarían a quienes estarían en la encuesta de los seis estados si la comisión nacional de honestidad y justicia formalmente dice que no existe el acto impugnado la verdad es que es una serie de contradicciones que tenemos que arreglar en lo futuro porque no podemos permitir esta simulación y en el caso de Hidalgo como bien lo sabes y lo sabes Ramsés me atrevo a decirlo en tu programa al aire en el caso de un servidor y emulando al señor presidente no es el poder por el poder o sea yo no quiero ir a gobernar el estado por situaciones personales yo creo que quieres contribuir un poco a cambiar la situación tan lastimante que existe en mi estado y ya en el caso concreto de la definición de la candidatura pues yo lo único que quiero es que las cosas se hagan bien y que si finalmente los 51 aspirantes que quedemos fuera porque somos 52 en Hidalgo no reunimos las condiciones está bien pero que no los digan y que no se haga bajo una serie de triquiñuelas de argucias de situaciones ahí que no podemos permitir de naturaleza ilegal y en el caso concreto como magistrado pues yo no puedo permitir que como impartidor de justicia pues se hagan las cosas de esta manera que estamos proponiendo nosotros que independientemente del método que utilice el partido para definir a sus candidatos y precandidatos que esto es una situación que define el propio partido pero lo que queremos es que independientemente de eso se cumpla con el artículo 6 bis del estatuto de Morena que dice este artículo 6 bis de Morena que las candidatas y candidatos para puestos de elección popular tienen que tener un perfil ético tienen que tener un trabajo en la izquierda tienen que tener posicionamiento territorial tienen que demostrar hombres y mujeres en este caso el respeto al género recíprocamente y tienen que demostrar de alguna manera esa visión de izquierda que enarbola nuestro presidente y nosotros lo que queremos y en el caso personal pues únicamente que se cumpla ese artículo 6 bis y que si es encuesta que se encuesta pero no podemos hacer una encuesta se me hace un absurdo compañeros filtrando 52 nombres que a ti te llamen por teléfono a cualquiera de nosotros que tenemos una formación profesional media que un día nos llame alguien de una encuestadora y nos diga oye Ramsés oye Nidia oye Rogelio es que en Hidalgo vamos a hacer una encuesta para definir el candidato y ahí te van estos 52 nombres tú dime quién es el más posicionado eso ni materialmente ni personalmente ni intelectualmente este puede hacerse de esa manera pues porque cuando tú escuches el nombre 20 ya se te olvidó el primero entonces no partamos de absurdos el asunto es no engañemos a la militancia no engañemos al señor presidente ni tampoco nos engañemos nosotros mismos positaciones personales para definir a los candidatos sería cuánto en mi primera intervención Ramsés si tú nos marcas la línea gracias gracias magistrado bueno mire realmente esperábamos tener media hora de conversación con usted y luego participar en un debate Rogelio está a la mitad de su jornada laboral este es uno de los compañeros que integran la fuerza migrante mexicana y queremos incorporar un poco más adelante pero primero yo solamente quisiera hacer una pregunta para que usted continuara con su intervención y bueno lo primero que se me ocurrió al escucharlo decir que impugnó es esa frase del Quijote que dice con la iglesia hemos topado Sancho y entonces Mario Delgado y el partido Morena con la justicia han topado porque usted es un maestro de derechos entonces pues a usted no le van a hacer de chivo los tamales ni va a dejar no va a permitir que se rompa con la justicia entonces bueno primero quiero darle una felicitación personal porque he seguido su campaña porque además conozco la suciedad con la que se ha hecho perdón es mi opinión personal mi expresión y mi información como periodista si en algún momento cayó Morena como partido al estercolero fue con la elección de Hidalgo y por qué lo digo porque están tratando de primero les llaman a todos y les dicen va a ser un proceso limpio cuando la militancia se lo toma en serio y va y se inscribe a la candidatura entonces dicen que siempre no que ya nada más van a ser cuatro dos hombres y dos mujeres y luego resulta que uno de ellos no es muy muy bien querido voy a decir quién es el senador Julio Mechaca no lo quieren ni en Morena Hidalgo porque además lo consideran una persona pues digamos hay pruebas periodísticas de que el señor se gastó setecientos mil pesos en su campaña de internet en su página de Facebook hay pruebas de que se gastó setecientos mil pesos en viajes en avión a Sinaloa y sin embargo lo quitan y luego sale Mario Delgado y dice me lo respetan y no le vayan a hacer grilla al señor porque si le hacen grilla a los demás candidatos los voy a acusar de traicionar a los principios del partido este es un poco el antecedente de lo que ocurrió allí y luego resulta que si va como supervisor y luego vamos a ver quién es Julio Mechaca Julio Mechaca es un hombre que perteneció al PRI que tiene trescientos taxis que sacó con placas aprovechando su posición dentro del PRI que luego fue a poner a la candidata de Morena en Nuevo León este que era una absoluta perdedora era una persona que no tenía nada que había estado además en la secta Nixio a la cual también perteneció Mario Delgado ese señor ahora resulta que es el candidato que Mario Delgado considera la persona idónea para competir por el partido entonces ahora ya me voy a hacer un poquito más extenso maestro Rufino León Tovar para consultarle lo siguiente ¿qué está pasando con Morena? es decir sabemos que los políticos roban mienten y traicionan pero pero que no haga Morena eso sí nos duele mucho ¿cómo lo ve usted desde su perspectiva como militante? mira categóricamente lo puedo saber Morena está perfecta las bases de Morena que somos nosotros que somos quienes creamos todo este escenario por más de 20 años para consolidar este proyecto señor presidente pues estamos en la lógica en la visión en la defensa que venimos enarbolando desde hace muchos años y el problema de Morena pues es la dirigencia abiertamente lo digo y con la responsabilidad que esto implica la verdad es que a nivel de los liderazgos a nivel de las dirigencias a nivel de quienes hoy ocupan puestos importantes tanto en el gobierno como en el partido perdieron la brújula y yo creo que el tema aquí lo que había contado no es el poder por el poder como de alguna manera se está vislumbrando en el caso concreto de las encuestas les decía que intelectualmente es imposible que tú puedas responder asertivamente sobre alguna persona candidato o precandidato si de pronto una encuestadora vía telefónica te avienta 52 nombres eso es imposible eso es ofender la inteligencia de los demás y bueno centrándome en lo que tú comentas pues creo que hemos perdido la brújula literalmente eso no es lo que el presidente quiere eso no es lo que nosotros forjamos lo que nosotros empujamos siempre como izquierda y también lo que te puedo decir es que fuera de este escenario hoy de la 4T pues hay muchísima gente que contribuyó que se rompió la espalda trabajando por la izquierda y que lisa y llanamente están fuera del proceso porque pues obviamente como siempre hay gandallismo hay gente que se sube al escenario y empieza a jalar a sus cuates y se arma un escenario ahí muy complicado y en el caso concreto de la definición de las candidaturas bajo el procedimiento de encuesta tampoco se trata de concursos de popularidad porque reitero se está violando flagrantemente el artículo 6 bis del estatuto de Morena que es nuestro documento sacramental que ya les dije el contenido entonces si solamente decimos que que se someterán la encuesta los propios de Morena o los externos bajo este procedimiento pues digo ejemplos no voy a decir nombres pero ejemplos tenemos muchos ¿no? de gobernantes de gobernadores que se subieron a una encuesta y que simplemente por su popularidad ganaron y la verdad es que desastres están haciendo en los estados nosotros no queremos correr esos riesgos si finalmente va a ser sobre encuesta lo más lógico que pudiera pasar es que se estableciese un procedimiento para que la ciudadanía por ejemplo conociera los perfiles de todos los aspirantes ¿cómo se podría hacer esto? pues muy fácilmente subámoslo a una página de internet subámoslo a una página de Facebook a cualquier otra plataforma que nos dé transparencia pongamos ahí los perfiles de los aspirantes y que la ciudadanía sepa quiénes son porque muchas veces lo que sucede es que ganan los que tienen nombres ahí tal vez no comunes ganan los que tienen fama por ciertas cosas y no necesariamente porque sepan gobernar porque tengan una historia en espierda y eso no lo podemos seguir ya permitiendo la verdad es que independientemente de esa gran fuerza que tiene el presidente y que es el que le da la consolidación a Morena no los dirigentes que no se confundan toda la gente que llegó al menos en el 18 a los cargos de elección popular pues llegaron por el presidente y los que llegaron en la intermedia llegaron por el presidente si el presidente se fuera al PRI entonces la fuerza la tendríamos en el PRI no nos confundamos lo que tengamos lo que tenemos que hacer pues realmente es enabolar esa fuerza que nos da el presidente enabolar ese posicionamiento territorial nacional que tiene con las bases y no hacernos bolas ni como dirigentes ni como representantes ni como magistrados ni como nada pues si es que realmente coincidimos y enarbolamos esa situación que tenemos como la 4T pero así es de simple y de llano Ramsés y perdón el lenguaje tan común pero las cosas tienen que ser así tienen que decirse por su nombre porque de otra manera no caminan esa es mi mi visión y esa es mi opinión creo que es una visión que compartimos nosotros en la nueva unión de periodistas democráticos y Rogelio Montemayor en la evolución que está proponiendo para la 4.5T no puedo activar tu micrófono Rogelio a ver si te podemos escuchar ahí está ahí hay un poco más de ruido en tu micrófono Rogelio pero si quisieras hacer alguna una primera intervención la siguiente media hora si el tiempo se los permite vamos a entrar en una mesa en la que todos participamos adelante Rogelio se congeló la imagen de Rogelio pero Nidia por favor sí pues creo que todos 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 incluso si lo escuchas ya te escuchamos perfectamente a ver Rogelio adelante mira hay una palabra que se llama izquierda ¿no? ¿sí me escucha? sí ahora sí adelante y en la ok en la izquierda siempre ha habido debates internos ¿por qué? porque se deben de dar a conocer tres cosas yo ¿cuál es mi intención de llegar a ser candidato? y después ¿qué me motivó? y ¿cuál es mi plataforma política? si en un partido político existe un debate interno amistoso si tú quieres vas a darle una ruta política de solución a los problemas que hay en los estados o sea ¿cuántos diputados hay ahorita? mira te voy a decir un ejemplo yo hubo una reunión en Ciudad Juárez estaban ahí todos los diputados algunos senadores de Morena y les pregunto oye ¿cuántas presas tiene Chihuahua? ninguno sabía entonces yo les dije pues hay 10 presas yo soy de Coahuila y yo no no puede ser que yo venga que tenga 10 años viviendo en el paso Ciudad Juárez y yo tenga ese conocimiento bueno y luego va otro conocimiento ¿sabían ustedes que los niños en Juárez están enfermando de asma? que hay un 300% de incremento de asma que Chihuahua es el primer estado con cáncer en los pulmones en el hombre que hizo ese estudio en la Universidad de Washington lo que te quiero decir con esto es que no conocen ni su territorio distrital que son los diputados locales ni su distrito federal ni los senadores o sea de conocimientos básicos de cuáles son los problemas de cada región de México y mientras no conozcan los problemas pues obviamente no hay una participación de decir mídeme tú Juan Pueblo de lo que yo puedo participar de las correcciones de lo que yo puedo aportar en una plataforma política para que vivan los ciudadanos realmente mejor y obviamente solucionar problemas algo así como una ingeniería política y yo estoy completamente de acuerdo con el magistrado porque tenemos que medir todo y si nos quedamos callados es permitir que esto siga y hemos luchado yo tengo 20 años luchando entonces estoy completamente de acuerdo con lo que dice el magistrado entonces nosotros nosotros por eso estamos en nuestra 4.5T de ir un paso más adelante y recalcar estos 5 puntos termino gracias se escucha entonces creo que tu micrófono gracias sí creo que con respecto a cómo se está desenvolviendo Morena no sólo ha quedado claro para quienes estamos en el periodismo y quienes están en las filas de Morena sino incluso para el ciudadano común que ve la problemática en las elecciones por ejemplo que ya nos ha dado cuenta de manera pues muy vaya muy acertada el magistrado León hay una situación que vaya pues da pena y da vergüenza yo creo que no podríamos quizá utilice estas palabras que son muy fuertes pero es que no hay puede haber muchísimas palabras para describir esta situación que se está viviendo en la 4T es una situación muy penosa hay quienes incluso ya cuestionan si verdaderamente se trata de la izquierda porque la izquierda pues siempre la hemos visto como una izquierda pensante una izquierda de acción una izquierda que realmente está comprometida con el pueblo que son que son las palabras justo que utiliza el compañero Rogelio Montemayor y que también en este caso el magistrado cuando dice que está en esta precandidatura y que está impugnando porque él tiene intereses de servicio de construir es de ahí de donde vienen las bases ¿no? de la izquierda entonces pues vemos que como bien dicen hay una grave problemática al interior cuando se quiere elegir a los candidatos porque bueno en el caso como bien dice el magistrado bueno ¿cómo se puede conocer a 52 aspirantes? ya lo lo mencionaban bueno a través de una plataforma a través de un currículum a través del trabajo que habla por ellos mismos en este caso pues seguramente Ramsés ya decía que conoce perfectamente toda la carrera del magistrado Rufino pero si nos vamos a Google seguramente también podremos conocer todas las acciones ¿no? todo el perfil todo el trabajo entonces y cómo es posible como bien dicen que pues personajes conocidos por el nombre y también por acciones deshonestas sean aquellas personas que se perfilen en la delantera eso sí es muy cuestionable eso sí es para pensar y para que en un momento dado quienes están en las filas pues sientan indignación y sientan molestia y protesten y se haga todo lo que se tenga que hacer ¿no? yo creo que están a tiempo de componer el camino pero pues ya no lo pensemos tanto para un futuro sino que más bien se tienen que poner a ordenar la casa y dialogar y ver cómo van a salir de este atolladero porque yo realmente sí los veo pues en un momento en el que les están lloviendo críticas muy bien fundamentadas y quienes están adentro pues lo han descrito lo ven lo viven y hay mucha gente a estas alturas simpatizantes de la 4T tengo muchos amigos particularmente que son simpatizantes que están comprometidos totalmente y yo creo que puede haber esperanza pero ya es tiempo de poner orden yo creo que sí que se puede poner orden no se trata de una utopía yo creo que sí se puede lograr pero pues es un trabajo titánico definitivamente y con respecto a todas las propuestas que escuchaba muy puntualmente del compañero Rogelio Montemayor pues sí efectivamente el primer punto que abordaba de cómo de alguna manera en nuestro país en México se ha normalizado la violencia hacia la mujer pues en los pueblos con los usos y costumbres no puede ser o sea no puede ser que a estas alturas se le obligue a una niña que se le venda como un objeto a la persona con la que va a vivir se supone que los casan que son compañeros de vida pero ella viene siendo un cero un cero no tiene ni voz ni palabra entonces yo creo que hay mucho mucho que mucho que hacer siempre cuando se comienza pues es un gran avance pero pues todavía el trabajo es insuficiente y hay gracias nos faltan nos quedan 20 minutos exactos entonces yo quisiera proponer cuatro participaciones de cinco minutos bueno yo les voy a dejar mi espacio porque ya hablan lo suficiente magistrado León muchísimas gracias mira tiene toda la razón Nidia y cuando habla de estos fenómenos estas conductas sociales que finalmente hoy pareciera que son parte de la normalidad y eso sin duda alguna depende de la visión que se dicte desde arriba yo lo que siempre he venido diciendo y que también lo comenté en mi disertación anterior o sea no engañemos al presidente no engañemos a la militancia no engañemos a la gente aquí de lo que se trata es realmente de construir una situación de gobierno una visión una posición basada en todos los principios que hemos venido enarbolando toda la vida llegar a este escenario llegar a consolidar este esfuerzo tan importante pues nos costó mínimo 20 años 20 años de lucha que quienes hemos estado en esto realmente entendemos visionamos actuamos en consecuencia pero también tenemos todo un antecedente cosas que vivió mucha gente que viene con el señor presidente desde hace mucho tiempo el esquema concreto de la resistencia el estar 47 días en reforma en estar bajo la zozobra de un presidente medio loco que en cualquier momento podía de pronto levantarnos ahí del plantón pues evidentemente implica mucha responsabilidad implica inclusive un riesgo físico un riesgo respecto a tu integridad y yo creo que esa parte y no hablo de mi persona esa parte respecto de mucha gente como que ha habido alguna ingratitud como que esa gente no se le ha considerado como que esa gente no se le ha ayudado en consecuencia en todo lo que ellos necesitan y reitero no se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres no se trata tampoco de hacer un gobierno asistencialista no se trata de alguna forma de buscar un esquema que desequilibre las situaciones del país de que si se trata de cómo generamos espacios cómo generamos espectros para que la gente pueda tener una mejor condición de vida creo que lo comenté contigo Ramsés parte de mi incursión respecto a esta precandidatura que en Alborén Hidalgo pues obviamente es ir a muchas comunidades básicamente ir a la sierra de Hidalgo a un lugar que se llama Olotla me marcó de alguna manera en la vida conozco mi estado fui secretario de transporte de allá durante dos años y medio y he caminado realmente todo el territorio de mi estado pero volver esas comunidades pobres en donde la gente prácticamente no tiene ni para comer ese es un escenario fuerte es un escenario drástico y es lo que hay que atacar entonces qué es lo que pasa en Hidalgo y lo digo porque es mi estado porque es ahí donde me interesaría mucho focalizar mi esfuerzo hacia futuro pues en Hidalgo cuentas del INEGI datan que Hidalgo somos un tres millones cien mil personas y de esos tres millones cien mil personas el último censo que se dio a conocer el año pasado ya a principios del 21 pues nos da cuenta que un millón quinientos setenta y ocho mil personas estamos en los índices de pobreza y de extrema pobreza qué quiere decir eso pues que más de la mitad de la población de Hidalgo somos pobres y eso no podemos permitirlo eso es imperdonable no podemos seguir argumentando por ejemplo temas de usos y costumbres pues para no darle salud universal a la gente no podemos seguir visionando sobre temas de educación para no garantizar cuando menos la educación media básica para las personas entonces otra parte que se ha olvidado históricamente no solo en Hidalgo sino en todo el país es que justamente en la visión de la 4T en la visión del plan nacional de desarrollo actual y en la visión del señor presidente López Obrador pues de lo que se trata es buscar que las personas que la gente sea feliz de preferencia en sus lugares donde nacieron donde están sus usos donde están sus costumbres donde están sus modos de vida donde está su gente sus familiares sus amigos y demás y que realmente si te mueves de allá pues sea para fines de turismo para fines de educación a veces para fines de salud que tu propia comunidad no te puede proporcionar pero a lo que voy es que inclusive en el caso de los pueblos originarios en el caso de las zonas indígenas que en Hidalgo hay un porcentaje territorial muy amplio pues también lo que tenemos que buscar es que la condición de propiciarles una mejor calidad de vida sea un esquema de paridad y a qué me refiero con esto por ejemplo en algo importantísimo que lo traes muy clarito Ramsés y que me encanta la visión que me platicaste el otro día en el tema de los juicios contra las personas indígenas o contra las personas de pueblos originarios no podemos como país seguir eslabulando hay un tema en donde digamos aquí viene una persona de Hidalgo que comitió un delito o una infracción aquí en la Ciudad de México y entonces le vamos a poner un intérprete para no violentar sus derechos es una tontería perdónenme que se los diga pero realmente no se trata de poner intérpretes porque interpretar entender la lengua de las personas no es sentir lo que esa gente siente la necesidad de las personas indígenas que a veces comiten actos delictivos pues realmente porque tienen una condición una visión un sentimiento distinto que nosotros no entendemos y que tampoco va a entender un intérprete a qué voy en el tema de justicia que en este caso es mi especialidad y es lo que hago actualmente pues los indígenas tienen que ser juzgados por sus pares qué quiere decir con esto tenemos que tener ministerios públicos indígenas tenemos que tener jueces indígenas tenemos que tener magistrados indígenas y un ministro de la corte indígena para qué pues para que podamos realmente sentir realmente interpretar no sólo en el tema del lenguaje sino que ese juzgamiento que ese procesamiento que esa situación sobre las personas indígenas de nuestro país pues realmente sea injusticia y el otro escenario ya para no abusar ahí de los siete minutos que tendría con los que nos estás otorgando Ramsés el otro asunto es que también el país a nivel de puestos de elección popular a niveles de quienes nos gobiernan también un error que como Morena no hemos podido mitigar es el tema de pensar que la política social que la política pública podemos hacerla desde un escritorio entonces yo me hago presidente municipal me hago gobernador me hago diputado senador y para mí es muy fácil decir ah bueno vamos a ver cómo resolvemos el tema de la parte indígena y vamos a bajar de internet algunas cosas y qué información tengo de INEG y demás eso también discúlpenme pero es un gran error la política social la visión de planeación de las comunidades de los municipios de los estados y de los países tiene que hacerse a ras de tierra es decir tú no puedes dictar una política pública reitero desde una oficina hay que caminar el territorio hay que empolvarse los zapatos que eso también se les ha olvidado a nuestros dirigentes populares les reitero llegaron se subieron en el glamour del poder dejaron sus zapatitos de obrero lo digo no peyorativamente sino con mucho orgullo dejamos de sus zapatitos de obrero dejamos de sus guarachitos los que traíamos yo cuando llegué Hidalgo traía guarachitos y entonces ya nos pusimos zapatitos nos pusimos un pantaloncito de Casimiro y nos sobildamos del territorio entonces así no va a funcionar el tema de Morena desde ahora lo digo y entonces reitero déjame ver cómo andamos de tiempos pues si ya como que anda abusando yo quiero cerrar con eso y por si no tuviese alguna participación posterior agradecerte ese programa Ramsés agradecerte con esa objetividad con esa apertura que que lo haces ojalá te mantengas así mi querido Ramsés porque no queremos que al rato alguien te vaya ahí querer dar un jalón de orejas un poscorrón y te diga no traigas a Rufino a Rogelio a Nidia porque eso nomás vienen ahí a pegarle a nuestros intereses ojalá que te mantengas así mi aprecio mi agradecimiento y también para ustedes Nidia Rogelio y ojalá que pronto podamos seguir conversando ya sea en este espacio o físicamente yo con esto cerraría por el momento bien miren no son tiempos fatales si pueden Rogelio tiene que regresar a trabajar y usted también lo sacamos de otros compromisos pero yo muy brevemente solamente quisiera decir si a mí Julio Menchaca me pide el espacio pues no se lo voy a dar porque no me cae bien no creo en él no creo en la gente de la luz del mundo ni creo en la gente que ha participado en compañía de Nixio pero al escucharle a usted sus planteamientos si pues no puedo dejar de pensar bueno pero es que esto porque yo no lo sé por Morena porque Morena no abrió un debate con los candidatos o los con los 40 candidatos o 50 de Hidalgo y luego lo redujo a 15 y a 10 y a 5 si fuera necesario y así los conocíamos a todos pero yo porque soy tengo la la fortuna de contar con su confianza maestro sin duda tenemos el asunto de que ambos nos mueven las emociones que nos inculcó la izquierda de la UNAM pues podríamos decir yo conozco que usted quiere hacer un proyecto turístico muy importante en Hidalgo que usted tiene proyectos de diversas índoles para que deje de estar en el séptimo lugar nacional de pobreza si no me equivoco y suba suba varios espacios maestro en fin usted tiene un proyecto tiene un programa es usted parte viene de las comunidades indígenas es parte de una familia de dos hermanos que que siguen cultivando la tierra según tengo entendido y y si hay tiempo yo con todo gusto le voy a invitar para que nos platique un poco más de usted y de sus orígenes y de por qué podría representar a un hidalguense mejor que cualquier otro hidalguense pero es el tiempo de Rogelio Montemayor por favor Rogelio muy bien pues yo ya me estoy prácticamente reintegrando a mi trabajo lo único que quiero decirles es de que habrá que inventar algo este mi amigo Rufino en el sentido de construir una materia nueva una materia de Juan Pueblo que se llame ingeniería política porque no es posible tener a diputados federales que como el señor Noroña verdad que se sube a la tribuna y empieza a gritar y no presenta una legislación no presenta un un proyecto legislativo en beneficio del pueblo si usted por año medimos las intervenciones en tribuna tanto en la Cámara de Diputados que se la vuelven parece que Morena tiene una actitud de partido de oposición cuando debe de plantear ok nosotros somos actualmente gobierno que vamos a hacer para que a México le esté yendo mejor le estén mejor las familias vamos a reconstruir de fondo pero también de forma por los tejidos social vamos a medir la productividad vamos a cambiar el chip de los egos allá hay unos egos te vas al Senado y Ricardito Monreal es un tipazo de lo más perverso asumo la responsabilidad y lo reto yo que no tengo ningún título universitario de que como pierden el tiempo en las dos cámaras nadie lo hace nosotros queremos convocar a las universidades a las universidades a la facultad de ciencias políticas a la facultad de economía que se integren para ver el presupuesto y a ver cómo se puede hacer para ahorrar más con la liberación de más de cincuenta mil presos es un ahorro que tenemos seamos aportadores de ideas de proyectos progresistas para que a México le vaya mejor pero en todos los sentidos generar trabajo y sobre todo trabajo seguro yo me despido les dejo mi corazón me tengo que incorporar nuevamente al trabajo les doy las gracias te doy las gracias a ti Ramses un saludo fraternal magistrado Rufino igualmente Rogelio un abrazo un abrazo todo lo mejor Rogelio para este 2022 vamos a trabajar con todo nuestro empeño con todas nuestras ganas a nosotros nadie nos está manteniendo ni dando dinero a la derecha para decir lo que decimos nosotros nos mantenemos y traje a Ramses a mi casa a mi casa a mi departamento que conozca mi trabajo mi esfuerzo porque yo estoy patrocinando esto de corazón yo no estoy aquí por un puesto político yo estoy aquí por amor por amor a los mexicanos porque son mi sangre porque soy yo mexicano y yo quiero que las futuras generaciones sean generaciones pensantes y no generaciones como hasta ahorita que tengan un currículo educativo completamente caduco mi corazón y mi energía con ustedes Ramses yo me tengo que retirar hasta pronto abrazo Rogelio hasta pronto bueno pues muchas gracias Rogelio tuviste muchas muchas personas que te saludaron por acá tienes tu público sí mis compañeros de trabajo los quiero muy bien muy bien bueno pues Lidia si te parece que tú que conoces menos al magistrado pues le preguntes lo que consideres es importante que conozca el electorado de Hidalgo pues sí creo que estamos ante un personaje que conoce como bien dice toda 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 todo el territorio de Hidalgo tengo algunos amigos en Hidalgo que hablan pues de una grave problemática allá pero pues que mejor usted magistrado Rufino León Tobar que pues que nos pueda hablar pues de los puntos que crea que que quedaron pendientes que quedaron en el tintero para conocer más pues quizá de la de la escasez de la problemática yo veía recientemente que hubo dos noticias que de Hidalgo se convirtieron en el ámbito nacional uno que las crecientes provocaron por ahí inundaciones que pues causaron afectaciones en en Tula y bueno que se convirtió ya en una grave problemática porque pues el fenómeno de lluvias creo que pues hay estudios de que este año dos mil veintidós bueno van a reciar las lluvias entonces yo no sé por ahí qué estaría haciendo el gobierno municipal y el gobierno del estado para resolver esta situación porque tiene que ver cómo cómo se están permitiendo las construcciones al lado del de los ríos de donde pasan los cauces de agua y la otra pues también tiene que ver un poco de lo que hablaba Ramsés y de lo que es su especialidad en el tema de las cárceles de los penales hubo una fuga por ahí hace poco que que se fugaron varios reos entonces pues ahí son dos focos rojos que usted bueno seguramente tiene tiene mayor información cómo qué qué está haciendo el gobierno y en todo caso pues si se avizoran soluciones cuáles serían sus propuestas muchas gracias Nidia pues mira tocas dos temas nodales y dos temas que han hecho famoso Hidalgo no sólo nacional sino hasta internacionalmente por desgracia para mal el asunto de las inundaciones pues aquí como todos ustedes saben es un tema en donde tienen que intervenir los tres órdenes de gobierno el gobierno municipal que le toca solamente un pedacito de del tema evidentemente el gobierno estatal pero la carga fundamental es para el gobierno federal porque realmente como ustedes saben Tula y esta zona de Hidalgo que llega prácticamente que atraviesa gran parte del estado pues se ha convertido en el reservorio de las aguas residuales que van de la ciudad de México fundamentalmente y en esa condición no se ha atendido de alguna manera no me toca no me corresponde a mí prejuzgar o juzgar o decir quién tuvo la culpa en este escenario que lamentablemente cobró muchas vidas al menos 17 18 personas ahí de un hospital del IMSS de Tula Hidalgo pero independientemente de esa culpabilidad que ya se está sometiendo a la consideración de las autoridades federales para que terminen realmente quién fue el responsable el esquema es un asunto de regulación es decir cómo obviamente no somos adivinos pero como bien comentas Nidia ya hay estudios muy profundos muy puntuales que nos permiten discernir y determinar cómo va a venir la cuestión climática y climatológica sobre todo en el tema de las lluvias y que si nos permitirían qué es lo que desborda en sus cauces naturales todo este esquema de captación de esas aguas residuales pues evidentemente funciona y funciona bien están las presas están las plantas tratadoras de aguas que también tenemos la más grande de América Latina en Atrotonilco de Tula Hidalgo y en ese escenario las cosas funcionan bien cuando se desborde el tema literalmente pues cuando las lluvias sobrepasan los los temas que se tenían más o menos pensados y que entonces nos provocan estas situaciones y ahí el asunto es cómo logramos realmente dos cosas uno que en base a esos estudios y esas definiciones podamos determinar cómo va a estar el esquema de del agua que llegue con mayor profundidad o con mayor caudal al estado y el segundo también sistema de alertamiento que aquí básicamente en donde se están echando la bolita los tres órdenes de gobierno es en que no me avisaste si me avisaste y eso fue lo que detonó todo realmente si independientemente de este desbordamiento del caudal de agua que fue mucho más que en otras ocasiones si hubiesen avisado en tiempo las cosas hubieran sido otras pero realmente Tula que es un municipio cercano a mi municipio a Totonilco de Tula quedó de una manera desastrosa durante mucho tiempo y es momento en donde realmente la gente se está recuperando apenas donde hay gente que perdió todo y perder todo es todo o sea que la lluvia se lleve tus muebles que se lleve tus documentos tus televisores que se lleve todo lo que tienes para vivir y entonces pues es una condición terrible que hay que atender para cerrar este tema que necesitamos pues obviamente una coordinación de los tres niveles de gobierno para poder determinar cómo se va a dar día tras día en tiempo de lluvias la situación del desfogue de las aguas hacia la región de Tula y el otro tener un sistema de alertamiento que es tan sencillo la verdad para hablarle al presidente municipal a las autoridades de protección civil y decirle pues ahí te va toda el agua y hay que alertar a la población eso sí se puede hacer a diferencia de un sismo a diferencia de otras cosas que pareciera que a veces son impredecibles y además poco avisables en tiempo en este caso se podría sin problema y el segundo tema que comentas Nidia también muy complicado muy drástico que ahí también nos da cuenta de la condición tan deficiente que tenemos a nivel país sobre el tema carcelario sobre el tema de protección que se tiene que dar en los penales pareciera tan absurdo que en el siglo 21 de pronto se dio una fuga en las condiciones que se dio en Tulano que llega un camión que derriba la puerta y que se mete y que se llevan a los reos digo perdónenme pero con esta tecnología con este escenario tan prominente que tenemos ya a nivel de la globalización mundial pues eso se antoja medio raro ¿no? como que hubo ahí manos de alguien como que hubo un contubernio y una complicidad muy manifiesta y en ese canal y se los digo también porque yo trabajé cuatro años en la policía de la Ciudad de México con el canciller Marcelo Ebrard y entonces nos permitió entender discernir y visionar sobre todo los esquemas de seguridad que si los estados quieren los pueden hacer entonces imagínense un tema tan simple como que en todos los reclusorios en todos los centros penitenciarios pudiera ponerse un sistema de alertamiento vía satelital que se puede simplemente cuando hay una condición inusual dentro de uno de estos penales pues se alerte pero se alerte a donde están las fuerzas de seguridad eso es tan simple y tan sencillo y tan barato que se podría hacer no se ha hecho no se hace en los penales locales en los penales estatales y mucho menos en los federales pero a donde voy finalmente es que si son problemas bastante complicados que se dan en Hidalgo pero esos son los menos aunque son muy delicados pero lo más grave que tenemos en Hidalgo como decía hace un rato es el tema de la pobreza lo que necesita ser el gobierno que gane Hidalgo que ojalá sea morena y con el candidato que tenga los méritos y que demuestre que puede gobernar Hidalgo pues es hacer un Hidalgo incluyente y con justicia social ¿a qué me refiero? a que justamente el direccionamiento del presupuesto por ejemplo pues vaya realmente a donde debemos llevarlo no solo en Hidalgo sino en muchos lugares del país pues embellecemos las capitales ponemos grandes obras de infraestructura ponemos puentes ponemos monumentos ponemos cosas muy bonitas claro que a nivel de crecimiento a nivel de desarrollo a nivel de visión eso es importante y hay que hacerlo pero yo creo que es más atingente yo creo que es más necesario yo creo que sería mucho más plausible atacar primeramente la pobreza de nuestras comunidades y luego preocuparnos por embellecer las ciudades tal vez sea un pensamiento muy particular pero yo a donde le apostaría como gobierno de un estado pues justamente es como logras redireccionar el presupuesto pues para que la gente simplemente tenga una condición más digna de vivir y ahí es donde tenemos que apostarle todos claro bueno yo quisiera hacer una recomendación muy cariñosa pero si me llamó mucho la atención que estando Rogelio en una en una base militar en Estados Unidos rodeado con ocho compañeros los ocho mandaron luego luego felicitaciones y saludos y cosas muy cariñosas y podemos entender las faltas de ortografía porque muchas de las personas que estaban junto con él no son latinos no son mexicanos son personas cubanas este puertorriqueñas pero Rogelio en un momentito convocó a muchas personas entonces yo quisiera hacerle una recomendación muy afectuosa este programa se queda en pantalla para que nos ayude a compartirlo con los con las personas en Hidalgo para que lo conozcan a usted y para que sepan quién es porque pues desafortunadamente aquí estamos los medios hay problemas quiero decir en morena para la comunicación para presentar a sus candidatos y cuando tenemos un espacio como este pues hay poca poca audiencia de la comunidad pero lo bueno es que este programa ahorita la transmisión en vivo tiene un público pero tendrá otro mucho más amplio en las futuras retransmisiones y esto para que me permita pues darle mayor valor a la pregunta que le voy a hacer ¿quién es Rufino León? ¿quién es Rufino León? ¿por qué se siente usted con la capacidad con el derecho de postularse a una candidatura en Hidalgo? bien muchas gracias ya para cerrar y también dejar que fluya ahí el programa con mucho afecto este tenemos 15 minutos en 15 minutos empezamos el tema de la persecución de periodistas no es cierto tenemos 8 8 para usted muy rápidamente ¿quién es Rufino León? pues Rufino León es un hombre nacido en una comunidad de Hidalgo en Conejos Hidalgo muy orgullosamente en el municipio de Totonilco como bien comentas vengo de una familia de dos hermanos de los cuales somos hijos de un profesor rural ya fallecido nacido en la Huasteca Veracruzana que colinda con la Huasteca Hidalguense egresado del Meche también con mucho orgullo de la escuela mejor de maestros que ha habido a nivel nacional y de una madre ama de casa originaria del pueblo donde nací en Conejos Hidalgo y bueno pues nuestro camino en este escenario profesional y político pues ha sido largo yo tenía toda la ilusión y lo logré de estudiar en la Universidad Nacional por eso emigré de Hidalgo para acá pensaba venir a estudiar y luego regresarme a mi estado a mi comunidad pero finalmente pues gracias a Dios siempre lo he dicho y a mi trabajo nos ha ido bien en la vida no nos quejamos de nada hemos estado en posiciones importantes desde el punto de vista del apoyo social y lo que puedes construir a la comunidad a la gente importantes en cuanto a los escenarios políticos y públicos pues tal vez también pero reitero en lo personal la importancia se la da esa visión esa posición y esa posibilidad que tengas de ayudar a la gente y entonces dentro de todos esos cargos que he tenido y que como como dice Nidia nada más googleen por ahí y ahí aparecerá todo lo que he hecho en mi vida lo bueno y lo malo pues lo bueno porque cosas malas creo que no he hecho en la vida no me considero gente mala en Hidalgo estuve dos años y medio como secretario de movilidad recorrí todo mi territorio además que a nivel político lo he hecho en dos ocasiones para ahí sustentar y ayudar en los programas de gobierno de tal suerte que conozco los 64 municipios conozco al menos la mayoría de las comunidades pobres y que nos animó a apuntarnos a participar en este escenario de la gubernatura por realmente una idea solamente de tratar de contribuir de tratar de ayudar para que las cosas mejores ya a nuestra edad y en la visión de política y pública que hemos tenido siempre le digo a mis hijas y a mi esposa con el prestigio que tengo malo o bueno aclaro no necesariamente creo que sea bueno pero con eso ya no necesitamos aspirar a hacer cosas que no hicimos y entonces ahora la idea es cómo tratamos de construir lo que ya les decía un hidalgo incluyente un hidalgo con justicia social que realmente nos permita ayudar a quienes requieren ayuda no en una visión asistencialista no en irles a dar dinero y decirle te vamos a dar tanto para que tu familia pueda vivir no aquí el escenario es cómo los ayudamos a crear proyectos medidas acciones que les permitan trabajar que les permitan desarrollarle que desarrollarse que les permitan a los niños estudiar por ejemplo hay que crear una universidad indígena que no existe en todo el estado y eso realmente es triste y entonces qué es lo que vislumbramos para participar acá pues la posibilidad y realmente la visión que creemos tener pues de poder sustentar en hidalgo un proyecto de esta naturaleza en este camino que hemos hecho muchos años más de 20 años en la ciudad de méxico mucho en hidalgo y también en otras entidades del país para ayudar a la consolidación de la izquierda realmente hemos palpado hemos sentido lo que la gente siente también en cuanto a las necesidades de educación las necesidades a veces hasta de alimentación y lo que nosotros proponemos es cómo construimos creamos un escenario con toda la experiencia que creemos haber adquirido en más de 30 años de servicio público pues para crear una condición mejor y lo que yo les decía lo más importante en la vida de las personas es cómo les damos dignidad que yo creo que eso es lo básico para todos y en este entorno en esta idea pues realmente seguimos en la lucha en Hidalgo esto aún no aún no termina ya se los decía yo impugné el procedimiento y lo impugné con esa sola idea y con esa sola visión de que las cosas se hagan bien porque yo creo que lo que no se vale es que nos tomen el pelo ¿no? a nadie lo que no se vale es que confundan que engañen a la militancia pero lo que menos se vale es que también engañen a nuestro máximo líder nacional y que digan que todo está bien que las cosas están muy bien que hay democracia en morena que se apuntaron 52 y que de los 52 democráticamente sacamos a uno cuando sabemos que no es así pues solamente para que sea una mujer como es Nidia la que tenga la última palabra en este bloque pues yo quisiera decirle que le deseo personalmente en el mayor de los éxitos que en lo personal yo creo que usted es el mejor candidato no, no el mejor candidato el mejor gobernador porque a veces hay muy buenos candidatos pero después de esto ya cuando son gobernadores no resultan tan buenos o resultan francamente malos no, yo creo que usted es un gran candidato y que va a ser un mejor gobernador y bueno pues yo le deseo la mayor de las suertes y le pediría que nos ayude a compartir este programa mucho gusto y que porque no queremos tanto que conozcan este este nuevo espacio sino que lo conozcan a ustedes los paisanos de Hidalgo porque pocas veces hay la oportunidad hemos visto algunas notas de usted en Excelsior hemos seguido sus reuniones con las comunidades indígenas sabemos que le pusieron el bastón de mando pero somos muy pocos los que lo sabemos finalmente quisiéramos que esto lo conociera mucha gente y por eso le pedimos la ayuda para difundir este programa con los colaboradores con los compañeros adelante nuestra compañera Nidia para cerrar y ya no confundirme aquí con los controles gracias Ramsés pues también me da gusto conocer ahora sí que en voz propia del magistrado Rufino León todo todo el trabajo que ha realizado toda su trayectoria y sobre todo como como de alguna manera estando dentro de las filas pues señala y pone los puntos sobre las IES para que vuelva el orden para que haya justicia dentro de los procesos en esta en esta elección interna y que bueno conociendo pues parte de su carrera que y parte a través de este de esta oportunidad de diálogo en este momento pues yo también me sumo me sumo a desearle mucho éxito y pues que nos encantaría verlo como gobernador creo que pues de alguna manera estar de lado de los de las pequeñas comunidades que sufren en el día a día la pobreza que sufren el hambre que sufren que no tienen agua y muchas cosas y le digo también porque pues también conozco en mi tierra que es Veracruz por cierto la huasteca veracruzana de donde son sus orígenes también maestro león pues también también conozco mi tierra y también conozco las carencias que hay en las comunidades y a mí me da gusto que una persona como usted tan comprometida con estos sectores pues se perfile para gobernador también le deseamos todo el éxito y bueno pues a continuar a continuar adelante un fuerte abrazo y lo mejor para este 2022 que ha iniciado pues maestro si quiere dar un mensaje final estamos esperando que se conecten nuestros compañeros Juan Bautista de la Fraternidad de Reporteros y María Luisa de la Grigiotina Política así que hay espacio para despedirse muy bien muchas gracias Ramsés pues solo agradecerte agradecer la la presencia de Nidia y también un gusto conocerte y celebro también esa visión tan objetiva tan prospectiva que veo que tienes de Ramsés bueno pues para qué te digo si yo soy uno de tus fans y te lo digo abiertamente con esa visión con esa objetividad que también siempre manifiestas y con esa valentía que también requiere no solo el periodismo sino también el escenario político y hay que tenerla pues de otra manera las cosas no funcionan entonces agradecer mucho que me hayan permitido participar en ese programa que le auguro mucho éxito y que les reitero ojalá lo mantengamos con esa visión con esa objetividad que sé que tú lo harás y entonces decirles que yo también estoy a la orden ahí cuando quieran que conversemos inclusive de otros temas con mucho gusto lo haré apreciarles mucho desearles un feliz año y mandarles un abrazo a ambos y también a su auditorio muchísimas gracias por la participación gracias a usted magistrado decirle nada más este bueno después de esta cortina y ya que sigue ya hacemos la transición del programa pero antes de que se vaya quería yo comentarle lo siguiente decía un apreciado colega que los periodistas somos seres humanos no somos objetos por tanto no nos pidan objetividad somos sujetos y pues tenemos nuestro corazón y también tenemos nuestras preferencias y también tenemos una larga experiencia en el periodismo nos ha tocado recorrer los caminos a pie y entonces sabemos qué le conviene y qué no le conviene a pues al país y sobre todo a los a los estados que tienen tanta riqueza indígena hidalgo como Veracruz como otras entidades tienen una gran presencia de afrodescendientes y no se nos debe olvidar que Vicente Guerrero quien dijo la patria es primero y José María Morelos y Pavón quien escribió los sentimientos de la nación o sea los dos grandes pilares y padres de esta nación de esta nación independiente eran afrodescendientes y es increíble que a esa tercera raíz que amamos y que apreciamos tanto no se le dé pues la presencia en la política que debiera tener y en la cultura y en todas partes con este mensaje me quiero despedir agradeciéndole mucho el favor de su atención magistrado ya está nuestra compañera de la grillotina política ya está María Luisa ahí al aire te agradecemos mucho hacemos una cortinilla y pasamos al tema del periodismo gracias abrazo a todos María Luisa bye bye